vamos a ver la chamba este es indio es trabajador para detectar para detectar las redes los que meten con redes indio lejaste algún desnivel a esto para acá verdad que tiene si que yo le siento yo siento que tiene un desnivel pero que nadie sabe aquí va a ir una linea de bloque si yo siento que tiene un desnivel esto y lejaste bastantito como dos pulgadas el problema es que no tengo nivel nuevo ni manguera para pisos se ocupa nivel manguera nueva todo lo hice con la linea muerta todo alrededor con la linea muerta hasta ponerle jerámica esta bueno si 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 no esta bonita no es que lo dice como para la linea muerta y aquí está las láminas que me sobraron las partí por mitad las tengo escondidas porque no pueden perder para allá para la cocina cemento tenes este es el que cheve ay que bello ya también esta que lindo hermano eso es lo bonito mira lo bonito le agradece a dios por esto y aquí la charla de agua que me caiga por aquí no se que a lo falta y es que aquí y aquí están las tazas ya te mandaron para atrás quien le mandó le mandó con héctor bueno entonces ahí está excelente si ellos me pidieron el número es el otro llenando con porque guardaría con egoísmo no sólo a través de mi persona yo lo que me interesa que les ayuden sí pero lo que pero no me gusta de que anden desconfiando porque así en algún momento pues no me retiro porque si hay mucha duda yo digo me retiro entonces y ya dejó el proyecto el problema que no tenemos mucha gente a bueno bueno gracias a los demás amigos y a los otros nada más que y uno hay que darle gracias a dios por todo porque a mí nadie me ha ayudado a mí solo uno que nada como él una vez me llevo un par de de llantas para un troco ya en años pero les voy a decir una cosa no es el primero ande yo andado han venido las ayudas mire cuando yo vine aquí no había ni una gente que este barrio vinieron a más troca unas cosas de comida cuando me ponemos de cuatro cosas de comida no vaya a creer que sólo porque él ven aquí han venido varios en el centro varios varios porque un canito de dios ese dios hermano no vaya a equivocarse porque está en re lo que dios me ha hecho y lo que han hecho con ella así como me han quitado solares y casa de bloques que también así dios me ha ayudado también y los amigos que me mandan y están conmigo no es necesario que uno sea mentiroso nada más que hay que darle a dios lo que debes a lo que es de cesar porque de todas las veces le han mandado poquito a mi mujer en casa mil pesos pero sólo es para la comida y vaya pero amigas amigos amigos como a mí me mandó mi hermano una vez compre 200 bloques me dijo aquí mi hermano compre una varias compres 67 bolas de cemento mi hermano va estaba como la voy a traer yo me mandó pisto mauricio me entonces no trabajan de mi mami pero varios amigos no sólo él pero el problema es que yo tengo miles de amigos allá que los conocí aquí pero si dios quiere que me dan un granito yo quiero conseguir algo porque las puertecitas y los contramarcos los contramarcos le va a mandar ya para otros materiales porque así para que no nos vayamos a tropezar con algo verdad porque si es que es lo que pasa que cuando hay comunicación cruzada entonces ya vienen y yo para lo que pasó con la chinita yo le compré arena bloques y ahí había comprado ya lo habíamos comprado ella entonces ya compró también porque también le mandaban entonces no sé tenemos que tener comunicación es ese es el problemita no pues si él platica conmigo pero el adulto que ahorita no ha habido no ha habido buena comunicación aparte de que yo también tengo bastantes tengo que tener bastante comunicación haciendo bastante comunicación no puedo no me quedo con uno yo necesito comprar un trocito mire que comendí mi troco la gente a ir todo te lo dieron mentira a mí 300 bloques me dio mi hermano yo compré 100 compré arena no todo regalado hay que y el solarcito que a poquito mil pesos le di a este chinero para que los comiera y no era nivel esto era de otro y ahora ya le papeles de otro y aquel conmigo hizo los pases que lo quería transitar él no es por hablar pero es verdad no está bien si es que la verdad que la ayuda se hace y no nadie va a andar fiscalizando yo en mi caso yo soy de me de acá y yo cago en un servicio todo pero yo lo he comprado de tasa usted puede ver hoyito pero está el hoyo lo hizo esfuerzo mío pagando un montón de gente no con la chatarrita trabajando el vino no todo es regalado y el tabuajero otra ya yo no sé cómo lo voy a hacer así que el asunto indio no es de que porque te una ayuda es que te van a ayudar para todo o sea que no malinterprete es eso si te viene a 100 lempiras agradece que te mandaron 100 lempiras pero no es que te van a andar para todo lo que te va a mandar para mantener tu mujer tú ya no 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 está por los dientes porque ella quieres todo pero bueno ayudar un poquito bueno entonces yo creo de que todavía pues a mí no todavía no no hay presupuesto yo todavía no tengo presupuesto no han mandado nada para continuar esto no tiene límites hermano bueno eso es lo bueno que salga hasta allá porque de repente se queda solo aquí con los lambeplatos de honduras aquí es donde uno del centro puede agarrar 3 millones 20 millones y no le dicen tenga es que no es una fuerza hermano no no es una fuerza que mandaron mandar un mineral y no le dieron a los pobres tampoco quedan indicados a la orilla que no hay que no como te digo yo a mí me faltan los contramarcos nada más y no te falta todo sino no arrepiado no arrepiado no arrepiado no arreglado el baño pero pero bueno ya con nada con las puertas ya queda cerrado presenta unos 5 otros 3 4 amigos para porque todos tenemos necesidad él tiene necesidad porque el de su trabajo del tal reporte es un reporte que él da que no es fácil andar para arriba abajo hay que darle a dios lo que es de césar lo que es de césar no es fácil andar para arriba abajo pero el problema es que lo que es de dios es de dios y lo que es de césar es de césar yo hago mi trabajo con alegría lo que no me gusta es la duda la desconfianza porque eso entonces ya en mí ya me quita motivación si alguien dice le voy a mandar a riné de allá hey come on baby que le diga hey come on baby tenés tenés pero si le ayuda a mi mismo arrepiado pues esos son ellos va me tenés ya hay ahí un granito de uno pero yo no tomo con lo que diga porque como de repente no mandan y hay uno que lo hay dado poquito algunas mujeres de allá los han dado poquito amigos ya días no me mandan a mí ya días también espero uno que me manden así granito ten gracias a dios por lo poco y por lo mucho sí bueno entonces así está la cosa aquí vamos entonces avanzando y este día pues ya vemos de qué ya el indio tiene ahí la lechada que le llamamos para proteger el ingreso de humedad al interior de la casa sí 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 sería bueno un amigo varios padres me mandó unas cositas pero el mal pero me quedan bien mira yo sé que te mandan cosas que aún va yo sé que te mandan cosas yo sé yo sé que les ayudan independientemente así es de que pero yo no tengo por qué andar fiscalizando esas cosas yo sé que les ayudan ahí se indio aquí aquí sería bueno que le pusiera verdad que sería bueno que le pero bueno él es el constructor es el que sabe ponerle un pero sería bueno que le pusieran la base como un concreto hermano yo creo que abajo tiene que ponerle como un concreto en esa en ese sanjito un poco algo así arranca de raspar un poco más para proteger y usted me yo tenía mi mismo pensamiento hoy en la mañana raspa un poco más pensamiento tenía dije eche un poco de cemento ahí y pues lo relleno raspa un poco más tienes que raspar un poco más vamos a profundizar un poquito más si vas a llegar a donde esté el arranque hasta donde esté el arranque y para proteger porque para que no te entre humedad ya no hay ya protegiste después de que me sobre del baño voy a ver si he hecho el piso porque el baño está los tubos bueno el gordito 504 les dice hasta un próximo vídeo hasta una próxima transmisión mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes con permiso el río tocoa